Ayer el acto comisionado de Naciones Unidas y un centenar de organizaciones de derechos humanos se sumaron al señalamiento de que las Fuerzas Armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen. Pues es la que he sostenido. Quisiera conocer la opinión de los secretarios. Yo la voy a dar, soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, aparte de presidente de México. Pero por eso quiero tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo, porque no es cierto. Porque es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento, en general, no tienen razón. Esto es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas, que han estado las Fuerzas Armadas ayudando, cooperando para que se haga justicia. Lo que sucede es que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército mexicano, estamos avanzando y se les olvida también que el Ejército mexicano es un ejército surgido de un movimiento revolucionario y es parte de nuestro pueblo y es una institución fundamental para el Estado mexicano. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, con objetividad, con ética. Hay muchas organizaciones. Hay muchas organizaciones que están financiadas por gobiernos extranjeros, supuestamente para defender derechos humanos. La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa. La ONU. La ONU. La ONU. Se los fui a decir cuando estuve en Nueva York de que sólo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. ¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de la ONU en contra del narcoestado que se estableció cuando Felipe Calderón, han hecho los de la ONU algún pronunciamiento en contra de García Luna y de la desaparición de personas durante ese gobierno? No. ¿Han manifestado los de la ONU alguna preocupación por la destitución del presidente legal, legítimo gobierno del Perú que está encarcelado, a pesar de que los que lo destituyeron asesinaron a 60 personas en el Perú? No. Ya basta de simular. Y hay muchas organizaciones llamadas no gubernamentales o estas agencias de la OEA, de la ONU, que actúan sólo en función de los intereses que representan, que no son los intereses del pueblo, de los pueblos, que no son los intereses de los gobiernos democráticos. ¿Mande? 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 Sí, no, 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 es que hay muchísimas. es que durante todo el periodo neoliberal, para evitar que nos ocupáramos todos de defender los recursos naturales de las naciones, para evitar que nos diéramos cuenta de que nos estaban saqueando, de que una minoría se hacía cada vez más rica a costa del sufrimiento de la mayoría de los pueblos, para evitar que nos diéramos cuenta de que se profundizaba la desigualdad social en el mundo, de que hay mil millones de seres humanos, de que viven con menos de un dólar diario, que eso no lo ve la ONU. Para evitar todo eso, la acumulación de capital en unas cuantas manos, como nunca en la historia, crearon las llamadas nuevas políticas públicas y así surgieron las organizaciones no gubernamentales supuestamente de defensa de derechos humanos. Y es la OEA y es la ONU, y es muy claro que en el caso de Ayotzinapa no hay, no hay un gobierno en el mundo, en la historia reciente, que haya actuado como lo estamos haciendo nosotros, en contra de altas autoridades. Díganme en qué país está preso el exprocurador de la República, en qué país hay dos generales presos por el mismo asunto, en qué país hay 120 detenidos, en ningún lado. Ahora lo que estamos haciendo, para información de las familias y de la gente en general, lo que estamos haciendo es buscando a los jóvenes. Estamos trabajando todos los días para encontrar a los jóvenes. Y tengo el compromiso de cumplir, los compromisos se cumplen, tengo el compromiso de que vamos a entregar buenos resultados sobre este caso lamentable de la desaparición de los jóvenes. Entonces, acabo de recibir una carta del primer ministro de Israel acerca de su interés por ayudarnos, porque allá está, en Israel, uno de los que participó en la fabricación del delito de la desaparición, la llamada verdad histórica de que los jóvenes fueron quemados y este señor Serón se fue allá a Israel y participó en torturas y demás. Estamos solicitando que lo extraditen y estamos trabajando en eso, porque ellos tienen toda la información. Primero, había un pacto de silencio, nadie hablaba, ya empezaron a hablar y ya tenemos una versión muy cercana a lo sucedido y por eso se está actuando y se está deteniendo a quienes participaron. Pero lo que nos faltan, porque podemos llenar la cárcel o las cárceles de responsables y no están ayudando en la cooperación, le digo en la solicitud de cooperación, están participando, eso es lo que me dice su interés en ayudar, que lo están revisando y hay comunicación, no puedo decir más. Pero me respondió la carta, por cierto, últimamente ha estado él delicado de salud y le deseo que se recupere el primer ministro de Israel y hay de parte del gobierno de Israel disposición de ayudarnos. Nos están ayudando también del gobierno de Estados Unidos en este asunto. Por ejemplo, tenían grabaciones de algunos miembros de la delincuencia que habían participado, les solicitamos la cooperación. Le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris de que nos enviaran esas grabaciones y nos las enviaron y de esta manera es que estamos avanzando en la investigación, pero hay muchísimas cosas, o sea, muy contrario de lo que se ha difundido en estos últimos días, muy contrario. Hay avances importantes en la investigación, se está castigando a los presuntos responsables y se le está dando prioridad a la búsqueda de los jóvenes.